Muy buenas noches amigos de Meridiano, sean todos bienvenidos al único programa que les ayuda a duplicar su dinero, a duplicar sus ganancias y por supuesto duplica toda la felicidad. Yo soy Tiffany Cornejo y como siempre digo aquí, que se escucha la voz de Playbol, de una nueva edición de Meridiano Bet. Como siempre, como ven, estoy muy bien acompañada. Por este lado, el señor Luis Figueredo, quien llegó al cargado de datos. ¿Cómo estás? Tiffany, encantada de verte. Feliz noche para ti igualmente a Oliver y a ustedes por acompañarnos una vez más. Llegó Meridiano Bet, llegó el programa que usted espera semana a semana y adicionalmente un nuevo mes. Llegó el mes número 2 del año y nosotros con los mejores datos para que usted arme sus combinaciones, arme su parlay y aquí lo tiene todo en Meridiano Bet. Tengo placer de decirle feliz noche también a mi hermano Oliver de Aguarán. ¿Cómo estás Oliver? Muy bien Tiffany, Luis. Grato placer siempre acompañarnos. Llegó el analgésico, el dolor de cabeza, llegó la solución a los problemas, llegaron los datos que te van a poner a ganar y además a disfrutar de tu pasión. Sí, la del deporte con fútbol, con baloncesto, con béisbol y además que hay mucho movimiento en este mes de febrero porque hay muchas competencias y actividades que vamos a compartir con ustedes. Mira, entre esas la fiesta caribeña. Estamos viviendo la fiesta del Caribe, la serie del Caribe que llega con unos caballos donde yo en lo particular meto ahí a Venezuela, a nuestros tiburones de Venezuela. Vamos a ver esta sección a continuación. ¿Por qué? Porque en Meridiano Bet usted puede ganar con la serie del Caribe. Gracias. 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 Luis Figueredo. Luis Figueredo, ¿esto es un caballo o este sincone? Mira, los naranjeros de Hermosillo van a intentar buscar el título que para ellos sí esquivo desde el año 2014. Me voy directo. Puede ser un caballo fácilmente, pero teniendo Dominicana, teniendo Venezuela, teniendo Puerto Rico, con todo lo que llegue a estos equipos, me voy a tener que ir por México como un poni. Ojo con la rotación que tiene México, serie corta, serie igual de picheo, pero para mí es un poni. Ok, vamos ahora con República Dominicana, los Tigres de Lisey, uno de los grandes favoritos, el Rey del Caribe, regresa al campeón defensor de la serie del Caribe con el objetivo de sumar la corona número 12. Todas las ediciones de la serie del Caribe que se jugaron en Miami fueron conquistadas precisamente por equipos militanos, escogidos en 1990 y Lisey en 1991. Señor Oliver Jaguarán, ¿esto es un caballo o esto es un poni? Yo creo que la respuesta es obvio. No es un caballo, es un super caballo el conjunto de los Tigres de Lisey, el más ganador, además vigente campeón de la serie del Caribe, se derrotó en la edición Venezuela 20-23 a los Leones del Caracas, bicampeón de la pelota dominicana y además de eso, llega con un gran presente, va a tener nuevamente refuerzo Robinson Cano y César y Rodul Valdez, pitcher de mucha experiencia para esta serie del Caribe en Miami, así que es uno de los grandes favoritos. Bueno, yo ahí por supuesto también coincido, es un caballo y fijo, creo que es el gran rival de Venezuela, de nuestros tiburones en el Caribe. En la competición hoy acumulan récord de 11 victorias por 13 derrotas. En la serie del Caribe, Gran Caracas 2023, la representación de Venezuela venció a los representantes de Curacao 8-6. A ver, Luis Figueredo, nuestros tiburones, nuestros tiburones de Venezuela, ¿son caballos o sopones? Caballo de aquí a Miami, de Miami a Venezuela, sin duda alguna regresan los tiburones de la Guaira, adiós, la sequía de 37 años, vuelven al clásico caribeño, en esta oportunidad dirigido por un manager experimentado, lo cual también fue su casa en su momento, como lo es Miami, todo esto se habla de Osvaldo Guillén. Ojo con lo que puede estar haciendo Venezuela, importantes refuerzos se sumaron a nivel monticular, Joe Luis Chacín, lo que puede hacer también por allí Silvino Bracho y Antonio Vizcaya, los míos, la tuya Venezuela, así que muy pendiente con lo que esté haciendo Venezuela, para mí un super caballo. Mira, yo no sé si es que yo tenga la fe alterada, pero para mí, Dominicana y Venezuela son los rivales fuertes de esta serie del Caribe, pero hay otro, hay otro, Puerto Rico, no podemos dejar a Puerto Rico por fuera, están en la búsqueda del agrio de la gloria, los curioyos irán por el sexto título del Caribe y de esta forma convertirse en el equipo puertorriqueño más ganador en el Caribe, es el último representante de Puerto Rico que se ha coronado campeón en la serie. La última vez fue en Jalisco en el 2019. A ver, Oliver Yaguarano. Súper caballo también. Este equipo que viene de lograr su título número 21 en la pelota DPR de Papi, ahí en Puerto Rico y además de eso, algo muy importante, este equipo ya tiene tradición en el Caribe, tiene cinco coronas de la serie, tiene buenos lanzadores y mucha experiencia, así que criollos, cuidado allí, que es un caballo tapado. Mira, si supieras que yo veo más caballo a México, porque creo que tiene mejor picheo que Puerto Rico, es mi opinión, es mi opinión. Pero Puerto Rico, por supuesto, es caballo, que creo que todos los que presentamos son caballos. ¿Cuáles son los más fuertes, en mi opinión? Venezuela. Hasta ahora estamos en un hipódromo. Y dominical. La caseta completa está ahí. Estamos en un hipódromo. Pero ajá, ¿qué es lo que vamos a jugar, señor Luis Figueredo? Nuestro ticket del fin de semana. Al modo mayamero, que tú eres allí. Ya yo voy sacando aquí el teléfono para ir armando mi tiquecito. Vamos a chequear lo que es mi parlay. Mira, bueno, el sábado, sin duda alguna, vamos a colocar el equipo de nuestra patria venezuela. Vamos a colocar los tiburones de Venezuela allí a ganar. ¡Epa! Criollos a ganar Puerto Rico. Puerto Rico llega con un gran arsenal. Ya hablábamos un poco de lo que fue en la previa de tiburones, lo que sumó. Pero Criollos de Caguas, creo que de la mano de un Yadier Molina experimentado, un nuevo aire que tomó en Puerto Rico en su casa, los llevó a estar en Miami. Estos son mis dos fijos para el día sábado, Tiffany. Para el día domingo, me voy con los gigantes a ganar. Súper macho también para mí, en este caso, los gigantes de Riva. No creo. Hablando de los equipos invitados, aprovechando también lo que esté haciendo Nicaragua, lo que esté haciendo Panamá y lo que esté haciendo Curacao en este clásico caribeño. Lo tengo a ganar a tempranas horas del día y, por supuesto, un súper favorito dominical. Hay que aprovechar de tenerlo ahí en los logros. Ah, deben estar los logros alrededor de unos menos 450, menos 400, como súper macho, por lo que representa el equipo quisquellano, pero son mis cuatro logros. Sábado y domingo, béisbol, sería el querido. Está bien, está bien, está bien. Pero, ah, Oliver, Oliver. Hay diferencias, hay diferencias con la jugada de Luis Figueredo. No se copiaron, no se copiaron en esto. No, obvio en Parley. A ver, ¿cuál es la jugada de Oliver? El sábado ganan los súper tiburones de Venezuela y, por supuesto, los tigres del I6. Ahí, ¿estamos iguales, no? Tenemos tiburones igual, tiburones de Venezuela. Sí, tiburones igual. El domingo, Federales de Chiriquí, equipo de representación de Panamá. Le doy la victoria por encima de tu equipo. Ah, estamos en contra. Ah, bien, chévere. Y también ganan los tibres del I6 el domingo. Coincidimos ahí el 2, está bien. Tenemos 50 y 50. Muy bien. Ok, bueno. Todas las jugadas en la serie del Caribe. Mira, yo voy a jugar el sábado. Pongo a Venezuela, a México y Dominicana a ganar. Venezuela, los tiburones de la Guayra se van a enfrentar. A Curacao, México se va a estar enfrentando. A Panamá y Dominicana a Puerto Rico. Duelazo ese. Sin embargo, veo a Dominicana superior a Puerto Rico. Estos son mis tres favoritos para ganar el día sábado. El domingo paso. El domingo no voy a jugar, pero mi jugada va hacia el día sábado. Pero... Excelente, muy bien. Vamos ahora con un juego, ¿no? Esto no quiere decir que esto vaya a pasar o que les estemos diciendo que vaya a jugar esto, no. Vamos a imaginarnos que estamos ya en el día final de la serie del Caribe. ¿Quiénes son hasta ahora para ustedes los finalistas? Luis, ¿cuáles son los tuyos? Mira, respetando los equipos que dicen presentes, las delegaciones que están presentes allí en lo que es el clásico caribeño. Pero mira, lo que me va a hacer mi hipotética o soñada final, señorita Tiffany Oliver Yaguarán. Ok. Ok, Venezuela. Buen equipo. Armado para avanzar. Y el gran favorito, sin duda alguna, Tigres de Licea. Y le decía a la producción, le decía a Chuchu Cumaná que tener una segunda opción para medirse ante Dominicana, que debería estar de todas todas, tiene que ser Puerto Rico criollos de cago. Pero allí en lo que es la fase final, tiburones, Licea. Ok. ¿Te gusta? A mí me sigues. Oye, esta semana te viniste un poquito para este lado, ¿está bien? No he dicho, no he dicho hasta ahora, pero ahí creo que vamos a coincidir. A ver, Oliver, para ti, ¿cuáles son los finalistas? Allí lo van a tener ustedes en sus pantallas, yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. Tiburones y Tigres de Licea, creo que son los dos grandes favoritos en la antesala a esta serie del Caribe en Miami 2024, pero a diferencia de Luis Figueredo, allí Joey Chacín va a tener una presentación increíble en la final, un relevo de Silvino Bracho y el batazo oportuno de Wilfredo Tobar en Ramper. Yo tengo ya mi película con esa final y además va a ser la revancha de tiburones porque fue subcampeón en 1983 y 1986, así que será su primera corona para tiburones. No, Oliver, armó la película completica con abridor, con cerope, con cerrador, con todos. Tiffany, ya están saliendo los créditos y todo. Yo también, mira, yo también y yo coincido con ustedes. ¿Quiénes van a ser los finalistas? Por supuesto los tiburones de la Guaira y los Tigres de Licea y Venezuela Dominicana una vez más en otra final. Para mí los campeones son los tiburones de la Guaira. Como se los dijo al inicio del programa, yo no sé si yo tengo esta fe alterada, pero creo que se rompe la racha también de esos años que Venezuela tiene sin coronarse campeón en la Serie del Caribe. Ya lo hicieron aquí en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y para mí no va a ser Joey Chacín el abridor de esa final, sino Ricardo Pinto, cerrador, Arnaldo Hernández. Yo le creo a las corazones de Tiffany. Esta es mi película para lo que va a ser la final de la Serie del Caribe. Hay una anécdota y en pasado mundial poca gente le tenía fe a Argentina. Y Tiffany siempre estuvo bien, incluso cuando perdió con Arabia Saudita y Argentina terminó siendo campeón. Así que yo coincido en la corazonada de Tiffany. Apartando del gran favoritismo que tiene Licea, ven algún otro equipo con serias posibilidades de dar la sorpresa, por lo menos los invitados. Yadier Molina quizás no es tan experimentado como manager, pero por algo logró esta final y ojo, tiene jugadores de aire mucho experto. Yo puedo poner allí a los representantes de México, a los naranjeros de Hermosillo, sería para mí ese quizás otro que se puede meter allí en una final ante los tiburones de la Guaira, tiburones de Venezuela. Miren, con esto pausa, pero en breve continuamos con más de Meridiano Beto. Nos vamos a la playa en Miami.